No hace falta decir su nombre, su rostro es reconocible en todo el mundo, y eso que hace 60 años de su muerte. Marilyn Monroe sigue siendo una leyenda de la historia del cine. Elegancia, glamour, estilo, la actriz, modelo y cantante estadounidense era la viva personificación de la época dorada de Hollywood. Murió de una sobredosis a los 36 años, aunque su muerte siempre estuvo rodeada de polémica y especulación. Las supuestas relaciones que Marilyn mantenía con el entonces presidente de Estados Unidos, John Kennedy, y sus presuntos vínculos con figuras del crimen organizado, despiertan aún rumores sobre su fallecimiento en la actualidad. Fue la musa del artista Andy Warhol en al menos 23 pinturas. Desde su icónica pose hasta sus películas, pasando por sus años de modelaje. Monroe aún inspira a artistas y celebridades de hoy como Billie Eilish, Paris Hilton o Kim Kardashian. Habrán pasado 60 años de su muerte, pero no hay duda que el recuerdo de Marilyn está ahora más vivo que nunca.